El acuerdo general ya está grabado, que es el 15% en los salarios básicos y la garantía de los 200.000 pesos. Usted dijo recién que si no se acepta hoy, pasará para septiembre, pero no será retroactivo, ¿no? No, 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 no. Así quedó plasmado en el acta anterior. Digo, cuando estamos haciendo una creación de un nuevo ítem, digo, hay que tener todos los procesos de verificación y control, por lo tanto correspondería liquidarlo en el mes de septiembre. Lo dejamos establecido así en la paritaria anterior. ¿Siempre y cuando se acepta, hace más adelante, esta nueva propuesta? Digo, el acuerdo general nosotros ya definimos en la paritaria anterior que ya aceptaban y nos habíamos comprometido a grabar. Luego podemos seguir negociando si hoy no tenemos una respuesta favorable. Aquí el tema es cuándo, agosto o septiembre. Exactamente. Porque hay algunos gremios que entienden que hoy es definitivo lo del día de hoy y después no existiría la posibilidad de nuevas reuniones paritarias. Bueno, la reunión paritaria se inicia y se debe finalizar en algún momento. Es una revisión. Yo vuelvo a reiterar esto. Estamos hablando de la revisión y ya llevamos la decimoprimera reunión de revisión donde solo uno revisa que estamos cumpliendo en tiempo y forma lo que hemos acordado en el mes de marzo. Y así que bueno, ya sería oportuno estar cerrando esta paritaria justamente en beneficio de lo que la propuesta incluye y es para beneficio de todos los docentes. Ya no tenemos sumas fijas. Antes nuestro recibo teníamos sumas fijas. Ahora ya todas son variables. Significa que cada vez que aumenta el índice automáticamente van a aumentar estas sumas. O sea, están en una posición que no admite ningún otro tipo de diálogo por lo que usted está diciendo. O sea, no, acá o se sube o no se quiere. Sí, eso es lo que quedó establecido ya en la paritaria cuando nos subimos en la última. Que era la última propuesta. Si no, volvíamos atrás al acta número 5. Donde, bueno, por ejemplo, ahora se ha logrado también que todo nuestro sueldo sea remunerativo, que antes no lo teníamos. Entonces, sí, hoy nos dijo la ministra de Hacienda. O sea, que si no se aceptaba, volvíamos al acta número 5. ¿Qué pasó en este caso con la situación de Ocampo, con la situación también de Karina Lobos? ¿Pasan a una comisión interdisciplinaria? ¿Qué nos puede comentar? Eso está en investigación y ya nosotros en nuestro estatuto prevé que tenemos una comisión de disciplina. Y eso está en investigación y bueno, ya veremos después qué pasa. Lo más importante es ahora los sueldos de nuestros docentes. ¿Esa visura no trae consecuencias? ¿Cuál es el resultado de la paritaria? No, 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 en absoluto. Nosotros lo que venimos, o sea, tenemos bien en claro que cada vez cuando hemos asumido, primero están los docentes. Y lo que sucede internamente en UDAB, queda en UDAB. Por supuesto que hay algo, o sea, no trabaja bien. Pero bueno, lo pudimos, como les digo, el primer objetivo, el principal objetivo son los docentes. Entonces ahora estamos para trabajar con ellos. ¿Pueden esperar una reacción de los no afiliados? La verdad es que hemos estado hablando todo este fin de semana con ellos. Hace ya dos meses que estamos en UDAB, les dijimos que se tenían que afiliar, que tenían que tener un representante de sus escuelas. Esto lo venimos diciendo desde que estábamos en la propuesta y cuando comenzamos esto de las elecciones, que debemos perderla acá desde adentro. Los hemos escuchado, esta propuesta que tenemos y que se ha armado acá en paritarias, ha salido de la voz de todos los docentes. Y como les digo, en el plenario salió, yo en el plenario quiero eso también que quede claro, yo no emociono ni tengo voto. Eso salió de los mismos delegados escolares donde dijeron que ya era hora de escuchar a los afiliados.